Emoción en la Constitución de las nuevas Cortes Aragonesas, en las que en esta nueva legislatura que acaba de dar comienzo va a haber una amplia representación bajo Aragonesa. Julia Vicente, la alcaldesa de Alcoriza, ha sido investida nueva secretaria primera de la Mesa por detrás del socialista Antonio Coscuyela, el nuevo presidente, y también de la diputada de Podemos, Violeta Barba, vicepresidenta. Vicente ha estado acompañada por su marido, se ha mostrado muy emocionada. Nos contaba que no se esperaba para nada ostentar este cargo, que no se lo creía cuando se lo comunicaron desde la dirección del partido, pero que a pesar de ello lo afronta con mucha ilusión. Ha dicho que no tiene pensado abandonar el Ayuntamiento de Alcoriza, dice que ostentar ambos cargos no es una incompatibilidad, aunque también ha reconocido que va a necesitar un mayor apoyo por parte del resto de concejales del consistorio alcorizano. La popular Yolanda Valles también está de secretaria en la Mesa de las Cortes, ostentando esta secretaría y ha dicho que luchará por el Bajo Aragón, trasladando a su partido los principales problemas a los que se enfrenta este territorio. También la alcañizana Berta Zapater se ha mostrado muy contenta, ha estado arrupada en todo momento por la diputada calandina María Herrero, que repite en las Cortes. El andorrano Fernando Galve, el maellano Javier Campoy y la alcañizana Marta Prades también se han mostrado encantadas de formar parte de esta nueva etapa, en la que se ha dicho que se intentará hacer lo mejor posible por los municipios, porque no quieren, han dicho, defraudar a los bajoaragoneses. Lo mismo también ha trasladado el alcañizano Ignacio Urquizú, que también ha tomado posesión de su acta de diputado. Ha llamado la atención los comentarios entre los diputados populares, que fueron la fuerza más votada y que, sin embargo, pasan a formar parte de la oposición. Rudy no ha dejado de hacer comentarios al portavoz Roberto Bermúdez de Castro y también a Javier Campoy, pero no ha dudado en aplaudir los nuevos nombramientos. Bueno, pues desde mi papel es colaborar primero con el Grupo Socialista. Nosotros tenemos vocación de gobierno y, por lo tanto, estamos ahí mismo trabajando para construir ese gobierno de progreso en la comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, pues me considero también representante del Bajo Aragón y lo que voy a hacer básicamente es estar muy próximo al territorio para ir recogiendo todas las demandas ciudadanas, de los pueblos, de los municipios y poder trasladarlas aquí. Y si es gestión, pues además poder sacar adelante proyectos que puedan repercutir en este territorio. Y, bueno, pues la verdad que sí que estoy, pues eso, además de, sobre todo, pues inquieta, ¿no? Tengo esa inquietud por conocer realmente cuál va a ser el cometido, porque tampoco lo conozco a fondo y de iniciar, pues bueno, de todo el trabajo y de poner, pues todo el trabajo como siempre en cualquiera de los sitios en los que he estado, por encima, pues ponerlo ese trabajo, ¿no?, que vamos a desarrollar. Las ideas fundamentales es seguir apoyando los proyectos más importantes para el Bajo Aragón, como puede ser el Hospital de Alcañiz, como puede ser el Motorland y como pueden ser sus vías de comunicación y evidentemente que las infraestructuras y los servicios públicos de los bajoaragoneses, pues mantengan su estado de calidad como lo han conseguido hasta ahora y que podamos, pues aportar nuestro granito de arena de cara a la recuperación económica que todos estamos trabajando por ella. Bueno, pues con la misma ilusión que el primer día, ya sabéis que yo ya estuve cuatro años en las Cortes de Aragón, la pasada legislatura. Este año el Partido Popular de Aragón y de Teruelmo, pues han vuelto a confiar en mí, los turolenses también, puesto que he salido elegido, iba en cuarta posición la vez pasada y también en cuarta posición en las listas de estas últimas elecciones y la verdad es que es con mucha ilusión, pues para trabajar por nuestra provincia, por el Bajo Aragón y por Andorra, que es mi pueblo. Estamos bastantes diputados en estos momentos representando el Bajo Aragón y por lo tanto, pues bueno, es un privilegio, es una sensación de satisfacción poder hacer llegar a esta Cámara todas las cuestiones que en el Bajo Aragón, en este caso también en toda la provincia de Teruel, pues nos hagan llegar. Estamos ahí, estaremos sobre todo ojo a vizor para que se nos tenga en cuenta, se nos respete y sobre todo para defender realmente el territorio que será lo que nos vamos a dedicar estos cuatro años. Y la verdad es que la empiezo con la misma ilusión del primer día, además, bueno, ahora ante un escenario realmente nuevo para muchos y para quienes hemos estado aquí en primera fila, y bueno, con las energías renovadas y desde luego con mi compromiso total y absoluto con mi tierra, con la provincia de Teruel, que es por donde soy diputada electa y especialmente con el Bajo Aragón, como no. Lo primero es un nuevo trabajo para mí, simplemente hemos venido para trabajar, desde esa perspectiva, somos servidores públicos y con la perspectiva de defender aquí todo lo que hemos defendido y reclamado en las calles. Disposición final única. El presente decreto entrará en vivo.